Toro Mata Apolo no le permite hacer el quite a pichinche y toro mata, toro, toro, torito Apolo no le permite hacer el quite a pichinche, toro mata y toro, toro Toro Mata y toro mata, toro mata rumba perro, toro mata y toro, torito y toro Toro Mata y toro mata, toro mata rumba perro y toro mata Toro viejo se murió, mañana comemos carne y toro mata, toro, toro y torito Toro viejo se murió, mañana comemos carne y toro mata y toro, toro y torito Toro Mata y toro mata, toro mata rumba perro y toro mata Toro, toro, torito Toro Mata y toro mata, toro mata rumba perro y toro mata Apolo no le permite hacer el quite a pichinche y toro mata, toro, toro, torito Apolo no le permite hacer el quite a pichinche y toro mata, toro, toro, torito Toro Mata y toro mata, toro mata rumba perro y toro mata Toro y toro, toro, toro mata y toro mata Toro mata rumba perro y toro mata ¿Quién trajo ese negro aquí? A la ponte, ponte Se jugó de manatriz A la ponte, ponte El negro es caravalí A la ponte, ponte Al a ponte 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 6 A la ponte ponte Toro Mata y toro mata rumba perro y toro mata Al a ponte ponte A la ponte ponte población Mata ponte, ponte odes Ponta y A la ponte A la ponte A la ponte A la ponte Normal Ay, María Lo, María Lo, cuéntame, cuéntame María Podqué Ay, cuéntame María Podqué Cuéntame María Podqué Ay, la ponte, ponte 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 Ay, ¿quién trajo ese negro aquí? Ay, la ponte, ponte Bonde, 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 ye, 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 b ¡Ay, la bonde, bonde! ¡Ay, la bonde, bonde! Y ese negro no es de aquí ¡Ay, la bonde, bonde! ¡Bonde, bonde, bonde, bonde!